¡Gracias! Un saludo Yam, 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 y Gracioso, 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 gracioso Y gracioso, gracioso LARA Nom, 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 nom nom... Na, na, nom... Rico, rico Pequeño, pequeño, pequeño instructo Chique LARA ¡Gracioso! 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 Graciaso Nuam, duh... Gracioso, gracioso, gracioso Gracioso, gracioso, gracioso Qué gracioso, bien, gracioso Bebé, por favor Duerme, duerme Te deseo dulces sueños Mosquito Venga, aléjate Venga, de nosotros Venga, aléjate Aléjate De nosotros Bebé, por favor Duerme, duerme El deseo dulces sueños Mosquito Vuela, aléjate Vuela, de nosotros Vuela, aléjate Aléjate De nosotros Bebé, por favor Duerme, duerme Mosquito Vuela, aléjate Vuela, de nosotros Vuela, aléjate Aléjate De nosotros Bebé, por favor Duerme, duerme Te deseo dulces sueños Un bebé, por favor No, 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 no Mosquito Mosquito Vuela, aléjate Vuela, de nosotros Vuela, aléjate Aléjate De nosotros Un de Billions cha cha aplaude aplaude cha 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 Dos de Billions chiqui 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 Tres de Billions boom 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 Cuatro de Billions la 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 Somos de Billions somos familia Somos de Billions cha cha la 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 Somos de Billions, boom 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 Cuatro de Billions, la 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 Somos The Billions Chiqui, chacha, lala, boom, boom 1 de Billions, cha cha Aplaude, aplaude, cha 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 2 de Billions, Chiqui Choco, choco, choco 3 de Billions, boom, boom Chaca, chaca, chaca 4 de Billions, lala Loco, loco, loco Somos The Billions Somos familia Somos The Billions Chiqui, chaca, choco, loco Somos The Billions Somos familia Somos The Billions Chiqui, chacha, lala, boom, boom Hey Oh Hey Oh Somos The Billions Somos familia Somos The Billions Chiqui, chacha, lala, boom, boom Oh 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 Ah Shh Mm Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte Estoy cazando, tomando fotos Saltar y correr, tengo la suerte